Pokémon, ¿dudaste? ¿Dudaste alguna vez? ¿El Starter Pokémon? No, no. Caída tremendo y... Me acaban de llamar creo, puede ser. No sé qué dijeron Juanma. Puede ser que me diga Chusner. ¿Eh? Bueno, entonces... A ver, ¿cómo será este matchup? O sea, nunca lo vi en mi idea. Pero tú seguro usabas Kirby, así que cuente. Yo nunca usé Kirby, pero sé que a Cero Sub Samu le cuenta fuerte el Pokémon chiquitito. Así que asumo que le debe molestar Kirby porque es chiquitito también. Bueno, con mi conocimiento de Cero Sub Samu es de un día. ¿Qué podés decir de Cero Sub? A ver, contaba. Va a ser Down B. Claro, el Kirby no puedo hacer muchas cosas. O sea, es una de las cosas que... Que menos funcionan en el juego. ¡No! Chao. Por ti, va a guiarlo. Pero bueno, decíamos, este matchup nunca lo vi. Siento que el Kirby tiene muchos problemas. Pues le cuesta. No tiene rango, no sé si mata mucho. Faltan muchas cosas. Y Cero Sub, bastante buen arda, podría decir. Tiene bastantes cosas. Está de rúcula Cero Sub. No, no. No enfotees, por favor. No enfotees. Está de ruta. Había otra, ¿no? Sí, no me acuerdo la otra. Pero creo que... Era con la N. Pero no la N que conocemos, la otra N. ¿Me quita? Bien. La que termine en I. No, no. No me sale. Perdóname. Qué bien. Qué bueno. Esto está a favor de Papa Charlie. Te lo voy a dejar de fumado. Sí, sí. Tienen alta ventaja. La verdad. Y ya... Hay algo que decías. No, que ya la ventaja está súper a favor de Papa Charlie. Y... Si lo mata ya tiene... Son... Son... Dos stops. Y además Cero Sub. Y... No sé con qué más de Kirby lo haré. Bueno, bueno. Con Near. Con Near. No, el Backear creo que va a estar bastante, la verdad. Tiene algunos kill throws. No sé si son muy buenos. Rare footage de personaje matando con Near. Pero Cero Sub. Tiene el... El Side B. Que tiene más rango que todo Kirby. Mata. Tiene el Paralyzer. Tiene... El Up B. Tiene muchas cosas bastante buenas. Y Kirby no tiene muchas. Pero bueno. Hay que ver si Wanda se puede... Achimatar un poco más. Sí, igual falta... Falta bastante. Y falta otro que... No, mira. ¿Ves? Eso creo que es una cosa que le molesta mucho. Es agacha. Si Kirby se agacha y Cero Sub. No le puede pegar con nada. Si tampoco es un Down B. Pero no le puede graviar. Si se escapa el Paralyzer. Se escapa el Paralyzer. Sí, igual los kills de Cero Sub. Para mí. No son tan buenas. O sea, lo bueno... Para mí son los Aery. Y los Speed. Los kills son medio B. Claro. Pero por ejemplo. Si Kirby se agacha y se queda. Tiene un Down B. Cero Sub. No tiene muchas cosas para hacer. No le pega el C. No le pega el Near. No le pega el C. No le pega el Near. Si le tira un Down B. Kirby puede reaccionar. No le pega el C. Viste una banda. No se enchselló. No le Paz Bueno, dar 0-0 contra Que vamos a dar No Un EU Que te pasa con un EU A ver, y este macho? No sé Preguntale a MKLeo Y a Mars Y a Mars Y seguramente Mars te va a decir que 0-0 es malo MKLeo te va a decir que son todos malos Es un caso tan bueno Nooo Sale 0-0 Nooo No No parece Arsene No me arrancó con Arsene Es bueno arrancar con Arsene Imaginate No ¿Sabes que? Paz Charlie está reaccionando a todos los Está reaccionando bien Para todos los Las opciones de Pandas De LVS es demasiado Como diría Se mete en ataque Entra cuando... Quizás sea un poco complicado entrarle a Joker Entra y funciona así que Entra cuando quiere, sale cuando quiere Ahí se ve con la peor El ap- No, el ap- Es un personaje Es un personaje Es un personaje para la Terry Es buen Arsene Nooo Ahí casi... Es malta Buena opción Con el tipper El tipper De Arsene ¿Estás piciando que uno es mirar? Nooo Nooo Con el at-ville lo mató Ah, va a bacharlo Te lo perdiste Si Estaba mirando el micrófono Me miraba y concentraba por un segundo Si, está bueno el micrófono Es audio-tecnico Para mejor calidad Para pukear Grinch en mejor calidad Bueno... Zafá, zafá Pero bueno... Este game está bastante más parejo que el anterior Tiene una nota más Como una panda con el personaje O sea, sí que tiene una ventaja Papa Charlie Pero se ve que Está yendo mejor con YouTube Claro A mi parecer Y... Pero... Se ve que también se sabe este matchup Charlie Eso... Se siente como jugando con otra panda Una de dos O sea, creo que... Pero también Papa Charlie es un gran jugador Y... Es bueno que esté aquí en... Ya, también... Tú que eres un personaje que... Sí, postage No... Iba a decir, es postage Pero porque... Ya estoy acostumbrado Claro, porque vos juegás en Naked Poco es Updink ¿O no? A ver... Es even dice... Es even... Es even... Puede saber... Vamos a ver... Ahora vamos a ver... Dese que posteamos Crinch Un ataque otra vez... No lo pensé... No lo pensé... Es que me gusta mucho el... 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 El logito, sí Me gusta la... No sé que otra es... Debe ser... Un ponte ¿Eh? La de Hércules Uuuuy... ¡Aynida Hiro! No, no es Aynida Hiro... Vos le llamás... 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 Pero bueno... ¿Quién saca Hiro este torneo? Vos... No, ni en pedo... Vos le llamás... Vos le llamás... Morelo va a sacar... Pero bueno... Eh... La verdad que... Joker está en la pucha... Me parece... Aunque lo puede remontar... Si le sale... Si lo mata... Saca a Arsene... Y... Lo come allá... Eh... Es más peleable la cosa... Pero... Así es modo... Pero bueno... Arsene está cerquita... Mientras... Arranque el segundo con Arsene... Con un poquito de tiempo... Puede ser a Sible... A Sible... Te dice Sible... Chau... 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 Chau Link... Bueno... Buen juego... Por parte de los dos jugadores... Hola... No está... Alexis... Criox... Yo pensé que ibas a venir... Pero... Dijiste que ibas a venir ayer... Dijiste que ibas a venir hoy... No viste nunca... Fue a la game... Imagínate... Se fue a la game...